Hola a todos, estamos en Encuentros en Casa, este lugar que elegimos para reencontrarnos con los actores y actrices de ATAV y ver qué fue de su vida, qué y cómo están pasando la cuarentena, estamos con Dario Utrecht, ¿cómo andás Dario? Bienvenida. Hola, bien, súper bien, feliz de la vida. Hermoso que vuelva ATAV, chao, chao. Lástima, estamos como todos medio confinados ahora con esto de la cuarentena, que estamos encerrados hace más de tres meses ya. Pero bueno, cuando terminó ATAV, ¿qué fue lo que hiciste vos? Porque, o sea, vi que estuviste muy activa, o sea, en las redes estuviste haciendo un montón de cosas antes de que apareciera la cuarentena. Contanos en qué andabas. Bueno, ¿en qué andaba? A ver, apenas terminé ATAV, la verdad que no pude ni hacer el duelo, nada, que al toque tres días creo que tuve descanso, y además igual digo ensayando y súper nerviosa por el nuevo papel, y me metí a filmar una peli, que nada, fue todo como, bueno, ¿cuándo terminás de filmar? Bueno, lo organizamos, no sé qué, todo así. Así que me metí de lleno en Lo Inevitable, ahí con Luciano Cáceres y Juanita Viale, Javier Godino, que se vino de España, un genio hermoso. Así que nada, me metí en esa peli, y después al toque me fui de viaje, y estuve un mes de viaje conectada de todo, conectándome con la naturaleza, el sur, todo, así que hermoso. ¿Anduiste por el sur de la Argentina? Anduve por el sur, así es. Qué lindo, sí. Me encanta. Y cuando, vi un par de fotos, que estaba muy lindo el viaje que estabas haciendo, ¿cómo te habló el tema este de la cuarentena? ¿Qué estabas haciendo cuando arrancó todo esto, en marzo, allá, lejos ya? Mirá, cuando arrancó, yo había viajado, me salió otra peli en Uruguay, así también me contactaron, hice el casting, de hecho estaba de viaje cuando me hicieron el casting, con lo cual dije como, bueno, nada, vemos cómo sale, qué sé yo, y de repente me confirmaron, estás feliz de la vida, así que ya el viaje haciéndolo, súper ilusionada, no sé qué, y cuando vuelvo a Buenos Aires me puse a ensayar por Skype, y después me mandaron un pasaje para que viaje para allá, y conozco a la otra actor, y qué sé yo, tuvimos un ensayo, y después estábamos programando ya el segundo ensayo, y filmar la peli fines de abril, principios de mayo, y cuarentenazo, así que ahora no se sabe, están ahí como el director viendo qué hace, a ver qué noticias hay también, Boquebus y toda la bola. Claro, porque tuvieron que suspender todo de repente, no sé qué situación estaría en Uruguay con respecto a la cuarentena, pero acá estamos. Y supuestamente, sí, supuestamente ellos están un poco más tranquilos, y las reglamentaciones de Boquebus están viendo a ver si permiten viajar gente que trabaja, que viaje por trabajo, así que en una de esas tenemos suerte, y más o menos después de la cuarentena, octubre, con toda la furia, quizás, todo en un veremos gigante. No, hay artistas que han viajado, por ejemplo, Lari hace poco viajó a España, tuvo un permiso especial por trabajo, así que por ahí podés ir a hacer. Ah, bueno, buenísimo. Ay, ojalá, ojalá. ¿De qué trata más o menos la peli, sabés? ¿Leíste el libro? La de Uruguay, sí, claro, sí, 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 ya empezamos con los ensayos todos. La peli se llama Julio Felices por Siempre, y es una comedia romántica que el director me decía que, bueno, que era como poco común, en idioma español sobre todo, y en Uruguay, Argentina, poco común encontrar una comedia romántica, y que entonces él tenía ganas de explorar ese lugar, y que bueno, nada, yo chocha, porque la verdad nunca hice una comedia romántica, o sea, nunca así de protagónico, así que me pareció divertido, y además viajar laburando, imagínate, como placer de placeres. Totalmente, totalmente, aparte ya venías de un éxito, que Argentina, tierra, amor y venganza, grabaste una peli, te fuiste de vacas, te vino otra parte de una película, así que soñado, tu presente lácteo. Sí, sí, la verdad, chocha. Para romper un poco el sueño. ¿Y cómo le estás pasando? ¿Dónde estás viviendo ahora? Estoy en casa, yo vivo en Capital, estoy ahí, tranqui. ¿Estás sola, acompañada, tu pareja, con tu familia? ¿Cómo le estás pasando? Bueno, mi pareja vive muy cerca, con lo cual nos vemos, digamos, qué sé yo, todo con un montón de cuidado, bla, no se sale, etcétera, pero bueno, con mi pareja sí, porque vivimos muy cerquita, y en casa muy tranquila, la verdad, o sea, la verdad, tengo un edificio chico, con gente joven, entonces, en la medida en la que nadie ve a nadie, qué sé yo, por ahí cada tanto, con recaudos y distancia, nos cruzamos en el edificio, tenemos alguna charla, ¿viste? Como algo como para mínimamente hablar con alguien más que no sea uno mismo, y su cabeza. Pero no, re bien, no, o sea, la verdad, digo, qué sé yo, tuve así un par de días en los cuales dije como, uff, qué difícil, porque, digo, nuestra profesión está como en lo último de lo último de las prioridades, entonces, la verdad, me dio un poco como de angustia, pero me duró poco, pero la verdad que entiendo que soy privilegiada, y que, digo, que estoy bien, que estoy en salud, que tengo internet, que hoy en día es muy importante, comida, entonces, bueno, tranquila, la verdad, súper bien. Esto del aislamiento, ¿te llamó para innovar en alguna cosa nueva? No sé, gastronomía, por ejemplo, ejercicio, ¿qué haces? Contame. Ninguna de esas, ninguna de las anteriores es correcta, no, más o menos, o sea, la verdad, en términos de gastronomía, me cayó como media tarde la ficha, en un momento aprendí a hacer ramen, nos pusimos como con mi pareja a buscar, a ver cómo era la receta, y qué hay que hacer, que tiene un montón de pasos y es súper complicado de hacer, de hecho, pero después queda increíble, exquisito, y de hecho es de mis platos favoritos, ramen es una sopa japonesa que tiene como medio de todo, así que estuvimos haciendo eso, en algún momento hicimos un lemon pie, pero bueno, tampoco es que estamos todos los días, no, y bastante delivery, no, cada tanto, cada tanto, la verdad que cada tanto uno hacemos, y después, qué sé yo, leyendo algún que otro libro, la verdad que también me metí en un par de materias de la facu, entonces como al menos adelantando un poco de las teóricas, que es lo único que se puede hacer, y sí estoy haciendo clases de danza como para mantenerme en movimiento, pero es difícil también, porque bueno, la danza, lo que a mí me gusta más de la danza es estar con la gente, y poder como robar el movimiento de otro, y entonces poder salir un poco de mí misma, y en este caso es como entre la conexión, que se ve todo pixelado y borroneado, la verdad es difícil conectar, o sea, como que es otro tipo de danza, no sé. Claro, mismo para la profesora, tener que corregirte por ahí, hago un paso, ¿cómo hace para verte? Si a la gente la parte es chiquita, tiene muchos alumnos, es todo complicado, pero bueno, te la vas rebuscando, vas haciendo cosas, la facu tiene muy entretenida, eso está bueno. La facu me tiene aburridísima, pero bueno, la hago, porque me parece el mejor momento para meter una teórica, pero si no... Cuando arrancó la cuarentena dijo, bueno, esta es mi oportunidad para entrenarme, por ejemplo, vos no sos de esas personas. Lo que me pasa es que me gustan los deportes, me gusta la danza, me gustan como las disciplinas, pero más artísticas, no sé, algo que tenga juego, que tenga regla, digo, algo en lo que me pueda entretener, no sé. Un partido de algo, por ejemplo, un partido de baúle. ¿Sabes cuál? El partido de baúle me encanta, de fútbol también, me recopo. Pero ponerme a entrenar, o a correr, cuando liberaron lo de salir a correr, todos tipo, vamos, y yo como, sí, vayan. No me gusta nada, nada, odio. Bueno, escúchame, y con respecto a esto que ahora parece que volvemos para atrás, ¿cómo lo ves eso en el tema de las fases? ¿Vos te informás del tema? ¿Estás viendo las noticias o no ves nada? A ver, trato de tener como un consumo responsable de la información. ¿Qué es responsable para cada uno? Bueno, es distinto, pero en mi caso la verdad trato de no sobrecargarme, o sea, no estar como demasiado atenta porque te volvés loca, te volvés loca, te angustiás, como que entras como en un canal de, bueno, solo la enfermedad, como COVID, 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 y trato como salir un poco de eso, y después siempre me llegan noticias, o sea, como lo más importante me lo van filtrando, no sé, me cuenta algo mi mamá, me cuenta algo mi pareja, y así voy como, y después lo que sí me interesa, bueno, voy, reviso, busco, no sé qué, lo de que volvemos a fase 1, bueno, la verdad es difícil saber cuál es la manera correcta de manejarlo, porque es algo sin antecedentes, entonces la verdad es que, digo, no sabría, o sea, a mí me parece que está bueno como todos los recaudos, lo que pasa es que ya se está haciendo súper, súper extenso y difícil de sostener, pero la verdad me parece imposible de juzgar, o sea, es tan complejo que, la verdad, yo no sé qué haría, te juro que no sé qué haría. Creo que casi nadie sabe ya qué hacer con esto de la cuarentena. Pero bueno, por suerte volvió a Tava la pantalla del 13, y bueno, por lo menos pueden disfrutar, ¿no?, de una novela que fue éxito el año pasado, y la verdad que seguramente ahora va a seguir rompiendo. Sabés qué, elegí una escena para que veamos, que es media escuela porque es genial, pero bueno, vos y yo ya hablamos el año pasado, y estuvimos hablando un poco sobre tu personaje, sobre Gélia, esta chica que era una guerrilla, y bueno, ahora elegí una escena para que veamos que vea, es dramática, bueno, su vida era un drama en realidad, estaba encontrada en un burdel, digamos, la verdad. Vamos a cerrarla y después la comentamos, ¿te parece? Dale. ¡Gracias! ¡Gracias! Es hermoso, y le va a quedar perfecto. Ella siempre fue una muñequita. Es hermoso. Y siempre lo será. Es tan horrible y extraño verla así. Ella tan vispireta siempre. Siempre tenía algo por qué sonreír. Me acuerdo cuando la conocí. Me daba bronca su optimismo. No podía entender cómo una persona con esta clase de vida podía sonreír por algo. Yo no... No podría haber sobrevivido al Varsovia sin Dina. Aún recuerdo cuando conocí a Aldo. Todas me decían que nunca se enamoraría de una puta. Que me dejaría. Pero Dina... Pero Dina... Dina siempre me daba ilusión. Y ella siempre me preguntaba. Ha llamado a Aldo. Ha venido a Aldo como si le pasara a ella. Y sí. Estar en ese burdel era un infierno. Pero ¿sabes qué? Nos teníamos a nosotras. Lo tuve que haber matado. Lo tuve que haber matado mientras podía. Esa vez que no me dejaron. Ahora él estaría en un cajón y no... Mi Dina. Mi Dina. Yo sabía. Yo sabía que nos iba a llegar la hora. Como le llegó a Edith. Como le llegó a Ivón. A Julia. Que es hijo de puta. Es hijo de puta. Tiene que estar comiendo tierra. Tendría que ser él, ¿no ella? Vos decís... que adentro tenías amigas. Pero afuera te esperaba una familia. Ella era mi compañera. Era mi amiga. Y era mi amor. Y trauma me la sacó. Me quedé sola. Me quedé sola. Y contame, ¿qué te pareció? ¿Cómo te sentís al darte en esta escena, Ari? ¿Qué cenón que te mandaste? No te elegiste una así como... ¡Eh, brindis! ¡Festejo! Difícil, difícil. Fue igual de las escenas... Creo que más disfrutadas. En la tele tiene un ritmo muy... O sea, muy que tenés que estar como todo el tiempo activo, todo el tiempo disponible. O sea, y es una escena atrás de otra y muchas veces no tiene nada que ver una con la otra y demás. Y tenés que estar como muy rápido. Si bien se dan instancias de ensayo, de paso de letra y tal, tenés que estar como súper dispuesto y súper disponible. En este caso en particular, creo que fue una de las escenas más disfrutadas porque, o sea, la filmamos como muy cerquita del final ya. O sea, ya cuando, creo que en el último mes, la verdad que no me acuerdo, pero debe haber sido. Me acuerdo que Luli estaba súper, súper, súper emocionada y se tenía que quedar quieta porque ella en la escena ya, digamos, no se mueve más. Y pobre, no podía porque estaba súper nerviosa y llorando a la vez y como tratando de mantenerse quieta. No, pobre, fue tremendo. Eso, pero también hubo mucho respeto de parte de todos. O sea, había en el estudio un silencio sepulcral y nos venían a chequear como, ¿estás bien? ¿Estás más tiempo? Bueno, vamos yendo. Viste, como todo muy, fue todo muy, muy, muy respetuoso. Entonces la verdad es que creo que también se nos mezclaba la emoción de terminar con el programa. Y entonces estábamos súper entregadas a la escena. Y fue hermosísima de transitarla. Y muy difícil, muy difícil. Me decís ese silencio sepulcral, ¿viste? Y me imagino, porque claro, es la premia a un velorio en realidad eso. Sí. O sea, es como, y vos estabas maquillando a tu pareja que... Ah, qué fuerte, por favor, por favor. Pensá que eso lo hacían, pero era como moneda corriente, ¿viste? Que los familiares se encarguen. Uf, tremendo. No, sí, la verdad es que cuando me... Yo creo que en el guión no estaba tan específico, y cuando llegué y me dieron los elementos, y me dijeron, bueno, vos las vas a estar maquillando, y dije como... Uf, no, por favor, ah, y ella quieta, ¿viste? Como, ah, perturbador, pero fuerte, fuerte, increíble. Digo, la actuación te da eso también, ¿no? Te regala como esos momentos inverosímiles por los cuales, nada, ojalá nunca tenga que pasar, o sea, muy fuerte, de verdad. Eso es lo lindo, ¿no? Que pudiste transmitir esa intención, esa bronca, esa angustia, por no haber matado a otra humana antes, pudiste transmitir todo eso, y fue hermoso. Ahora, no me imagino cómo se aguantó Luli la risa, porque seguramente se debían quedar tentadas en esos momentos, y para vos eso era, te jugabas muy en contra también, ¿o no? ¿Hubo tentadas en la cena o no? No me acuerdo, pero no, me parece que no, todo lo contrario. De hecho, Luli estaba llorando, estaba muy emocionada, o sea, ella... Porque su personaje, ¿viste? Era como la última escena de su personaje, o sea, era también como, nada, eran momentos de mucha mezcla de sensaciones, y no hubo tentadas para nada, todo lo contrario. Bueno, ahora estamos hablando un poco de acá, hay una escena que recuerde que te haya divertido muchísimo, que haya sido una tentada por ahí. O por ahí que hubo todo el punto de la acción, porque al último tiempo también había muchas escenas de la acción, o sea, era como que era muy completo lo que estaba viviendo los actores en la última etapa, como que de repente cualquiera podía manejar un arma, o sea... Tal cual, de repente todos teníamos un montón de experiencias en ser asesino. Claro, por ahí que me dio, a alguna escena te haya divertido mucho, te haya gustado hacer... Bueno, sí, ni hablar, o sea, de repente de ser Maguiber, a mí me parecía increíble. O sea, como que Helga era todo, ¿viste? Helga arrancó como medio sumisa, qué sé yo, después se empezó como a enojar con la vida, después de repente peló relación homosexual, después, no sé, ¿viste? Como pasó por todo, y de repente salió a vengarse con las armas, sabía manejar cuchillo, todo, todo. O sea, Helga es mi heroína, pero por lejos, yo quiero ser Helga cuando sea grande. Pero no, de verdad, o sea, espectacular. Y nada, no hay nada más divertido que a tu personaje le regalen poder usar un arma. O sea, es lo más. Y también, digo, a nivel personaje estuvo buenísimo, porque, digo, toda la banda confió también en esta... O sea, no como, qué sé yo, en esa época, no sé si le daban armas a las mujeres. Nada, no les daban responsabilidad de nada, en realidad. O sea, entonces, la verdad es que, a nivel personaje, un crecimiento increíble, o sea, yo chocha. O sea, todo lo que interpretaba de Helga cada vez se ponía mejor. O sea, todo era un placer total. Como, no, qué bueno, no me digas. Y las cosas que decía, es re impertinente, aparte de ella, ¿viste? Como que se las manda a guardar a todos. Claro, y aparte tenía eso de que hablaba medio ruso, y también si te permitías jugar un poco con eso, era muy divertido. Los fans usan algunas frases, como por ejemplo, cerdo, ¿viste? Que en un momento no te digas. ¿Cómo era? ¿Te acordás la frase como era? Sí, decía, al fin te moriste, cerdo. Algo así. Exactamente, exactamente. Hermoso. Estuve leyendo un par de comentarios y estaban ahí, ¿por qué no lo mata a ella? Trauman, ella tiene que tener el derecho a matar a Trauman. Ah, me encanta, me encantan los fans, me encantan los fans diciendo estas cosas, o sea, es espectacular. Y me encantan los memes también, tengo un montón de memes en los cuales estoy tipo con el arma e hice Helga solucionando todo en cinco minutos. No, no, lloraba de risa, te juro, me encanta. Es de lo que más me vierte. ¿Tienes que para aguantar de Helga o no tenés? No tengo, es un ideón. Ya, ya me voy a poner a hacer. Te pongan a fabricar ahora mismo. Seguramente ahora cuando vean esto, te van a poner a hacer stickers, te van a estar muy buenos. Chicos, por favor, me mandan todos los stickers que hagan de Helga todos los memes, tipo, vengan a mí. Bien recibido. Re, me encanta. ¿La onda con el equipo de trabajo, con tus compañeros, qué onda, ¿te seguís hablando? Sí, seguimos teniendo un grupo en el cual hay poca interacción, porque bueno, digo, con la gente en general, lo que provocó un poco la cuarentena es que no hay temas de conversación, o sea, o hay poco, o son los mismos. Entonces, como que vas chequeando a la gente que querés y tal, pero tampoco es que hay tanto para hablar, o sea, salvo alguno que otro que estuvo súper vivo, súper suertudo y pudo elaborar algo como en lo que mantenerse ocupado y motivado y tal, en general se habla de la cuarentena, de que no se puede esto, no se puede lo otro, digo, es complejo. Entonces, con los chicos nada, no sé, igual cada vez que hablamos nos cagamos de risa, o sea, no sé, esto, salen memes, salen, qué sé yo, bueno, cuando nos enteramos de la noticia de que volví a estar todos contentos, comentando, y no sé, volvimos a ver los capítulos, entonces como, che, ¿se acuerdan de esto? No, qué loco, ¿cómo pasó esto? Y la música, y no sé, qué sé yo, comentarios así, varios. La música era hermosa de la serie. ¿Te sentaste a verla el lunes cuando arrancó? El lunes cuando arrancó, no me senté a verla porque, eso, había terminado la clase de danza, y no, como que terminé fulminada y no la miré, y después me arrepentí porque, eso, vi los comentarios y dije, ay, qué nada, la tuve que haber visto, pero sí, sí, la voy a seguir, la voy a seguir, total, hay un montón de tiempo. La vi toda, me la vi toda de punta a punta, hermoso, 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 qué lindo. Bueno, Dari, quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo, por habernos recibido en tu casa, por último, te voy a pedir un mensaje de aliento para la gente, para que siga aguantando esto de la cuarentena, para que no pierdas las esperanzas de que va a estar todo bien. Uf, sí, totalmente. De hecho, hace unas semanas, encontré como una movida que, ahora no me voy a acordar cómo se llama, pero, que era como un montón de famosos, y actores, y modelos, digo, de varias ramas, mandando mensajes de, che, yo también las estoy pasando mal, o sea, digo, no mal, porque uno, bueno, se las rebusca y tal, pero, como no mentir, no, porque las redes invitan, mucho como a la foto espectacular, al no sé qué, y, y también como decir la, la contraparte, ¿no? A veces me levanto y, no sé para qué me estoy levantando, o sea, no tengo motivación, no sé con qué voy a llenar mi día, tengo demasiadas horas, y otros días me levanto y estoy bien, y por ahí me entretengo haciendo esto, me entretengo haciendo lo otro, y bueno, nada, muchísima fuerza, espero que, que realmente, digo, si esto continúa, se, se dé, mucho lugar, a la gente que menos tiene, mucho lugar a tratar de, de solucionar esas situaciones, que son realmente las críticas, porque a nosotros nos toca aguantar en casa, pero tenemos un montón de privilegios, y hay mucha gente que está, que la está pasando mal, mal, que no tiene agua, que no, digo, o que está sin nada, entonces, bueno, realmente espero que se ponga bastante el foco en eso, así que, bueno, muchísimo aliento, y eso, fuerzas. Muy lindo tu mensaje, Ario, muchísimas gracias por todo, y bueno, nos estamos viendo. Gracias, gracias a mí. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.